No se casco, no hay campo, pero aquí soy cantador, y aquí soy cantador. Me siento que no hay temado, para mí será un color, para mí será un granto. Cuando, 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 yo, cuando, yo, yo sé como el mundo, y vamos a la vida de Dios, y vamos a la vida de Dios.